En Florida Blanca, sin soluciones permanentes, se encuentran los habitantes del barrio Villalcázar después de buscar la ayuda tanto de la alcaldía, la personería y el EMPAS, ente que estuvo encargado de una obra que no finalizó y hoy está representando un grave peligro para la comunidad a quienes ya les llegó el recibo para pagar esta adecuación de las tuberías. El pasado 16 de marzo, Oriente Noticias hizo pública la denuncia de la señora Sandra Villarreal, residente del sector Villalcázar de la Cumbre en Florida Blanca. No tuvieron en cuenta detenernos a nosotros como usuarios de hacer una previa socialización. Ellos le hicieron fue después como unos 5 o 8 días de haber iniciado la obra. Al hacer el registro fue evidente el deterioro de la vía por las obras realizadas en diciembre del año pasado. Los 45 casas de la cuadra somos los perjudicados porque nos va a tocar pagar personalmente cada casa, millón 400 o 800 en las bifamiliares. Funcionarios de la EMPAS, empresa encargada de esta obra, hablaron sobre la problemática que presenta no solo Villalcázar, sino varios sectores de Bucaramanga. Hacemos la reposición, cerramos la obra, cerramos la zanja donde hicimos la reposición y dejamos expuesto unos días por un tiempo para darle manejo a los asentamientos de la estructura para después entrar a hacer la pavimentación. Aseguró que actualmente se están llevando a cabo socializaciones que se dan con 15 días de anterioridad y donde se ponen conocimiento a todos los actores de lo que se va a hacer y los tiempos de cumplimiento. Enviamos una carta informativa a todos los usuarios donde vamos a realizar las reposiciones para informarle que en una fecha determinada vamos a hacer una socialización donde les vamos a informar por qué, para qué y cuál es el fin de hacer la obra que vamos a realizar en el sector donde nos encontremos. Sin embargo, la comunidad sigue esperando que esta situación se solucione, pues sus facturas aumentaron y se sienten vulnerados en sus derechos.